Casi nadie habla del vaso y a veces ni sabe dónde está ubicado el vaso y a veces hay personas que ni saben que lo tienen. Primero debemos saber que el vaso está ubicado en la parte superior izquierda del abdomen y aunque no crean, el vaso tiene funciones muy importantes en nuestro cuerpo. Y las funciones del vaso son la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas. Están viejas y ya caducadas. Durante el periodo fetal va a participar en la producción de hematíes, es decir, en la formación de eritrocito, de plaquetas y de leucocitas. El vaso forma parte del sistema linfático, también forma parte del sistema inmune, además almacena hasta 250 ml de sangre y lo va a colocar al organismo cuando el cuerpo detecte que hay una hemorragia. Va a remover bacterias o virus ya que el vaso actúa como un filtro. El filtro filtra nuestra sangre que cuando al filtrar él reconoce estos virus o bacterias y los elimina. Así que ya sabe, el vaso sí tiene función en nuestro cuerpo, pero se preguntarán, entonces, ¿por qué no se extrae en el vaso? La verdad es que no se extrae así por querer extraerlo, sino que a veces puede haber por algún traumatismo que haya sufrido en la parte izquierda, puede deberse a que haya una hemorragia en el vaso y pues ahí se extirpe. Pero en sí el vaso es muy importante y cuando suceden estos eventos no hay ningún problema en remover el vaso, ya que nuestro cuerpo se adapta y otro órgano toma su lugar y ese lugar lo tomaría el hígado ya que va a cumplir con las mismas funciones que el vaso. Así que ya sabes cuáles son las funciones del vaso. Si lo tienes, pues cuídalo. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube para más videos.